Como dijeron, recibieron la canqueta de todos, de todos los que mandaron a esta confederación el listado de los compañeros. Ahora va a depender de nosotros y va a depender de la presión que vamos a hacer. Esto recién comienza, compañeros, esto recién comienza. Con respecto a la Fuerza Aérea, la fuerza que está dando certificados de uso, a partir de la semana que viene, junto a la Fuerza Aérea...